Bienvenidos a esta práctica con un café de CORE de hoy, donde vamos a ayudar a responder preguntas sobre las próximas vacunas de COVID para niños en el grupo de edad de 5 a 11 años. Nos complace que hoy nos acompañen invitados que trabajan con niños y padres a diario y que han estado pensando mucho en las vacunas de COVID para todos los grupos de edad, pero especialmente para los más jóvenes. Soy Nicole Young, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamado Inversiones del Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia, o CORE, que es un enfoque de impacto colectivo para lograr la salud y bienestar equitativa para todas las personas a lo largo de toda la vida en el condado de Santa Cruz. Nuestros eventos CORE se llevan a cabo de forma bilingüe en inglés con interpretación en español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo. Stella Lorman, que brinda interpretación hoy. Y Gisela Carrasco, quien va a ayudar a traducir los comentarios y preguntas en el chat. Déjeme hacer un pequeño repaso. Gisela Carrasco, por los que no conocen CORE. Otra vez, CORE representa las inversiones del Colectivo de Resultados Basado en la Evidencia y es tanto un modelo de financiamiento y un movimiento más amplio para lograr la salud y bienestar en el condado de Santa Cruz. Y queremos usar un enfoque de impacto colectivo para responder a las necesidades de la comunidad. Durante los últimos años, con los aportes de muchas personas, hemos desarrollado estas declaraciones de misión y visión. Y cuando decimos a salud y bienestar equitativos, pero todas las personas durante toda la vida tengan oportunidades equitativas de experimentar estas ocho condiciones de salud y bienestar y que las oportunidades no a no sean predecidas por cosas como la raza, la etnicidad, el género, el el ingreso, la orientación sexual, estado migratorio, código postal u otras identidades sociales. Y la equidad siempre está al centro de este diagrama para recordarnos que tenemos que tratar con nuestras creencias individuales y de organizaciones, pero que muchas veces pueden estar perpetuando estas inequidades que queremos eliminar. Y en nuestro condado y en todo el país, sabemos que la pandemia del COVID nos ha enseñado como a las amenazas de económicas y salud no son iguales. También nos muestra que tan interconectadas están todos esos temas, sean los trabajadores esenciales que tienen un riesgo mayor de ser expuestos o las condiciones de vivienda que hacen a la transmisión más probable o más hospitalizaciones y muertes debido a condiciones que no se han tratado o falta de acceso a internet o aún y esta es una nueva estadística que apenas aprendí. Más de 140 mil niños en todo el país han perdido un familiar un cuidador y el 65 por ciento de esos niños fueron niños de color y todos estos son recordatorios como una falta de equidad sobre todo la equidad racial. Tienen efectos en nuestra salud, educación, justicia, economía y otros sistemas. Tratamos de enfatizar estos temas por medio de estas pláticas con un café que son parte del instituto de Core y piensen de ello como un contenedor que un contenedor con toda una gama de entrenamientos, ayuda técnica para organizaciones sin fines de lucro, gubernamentales, la comunidad de negocios para aumentar el conocimiento, las habilidades y los sistemas que necesitan para tener una comunidad equitativa y resiliente. Gracias por estar aquí hoy día. Estamos muy honradas de tener nuestros panelistas muy capacitados que son expertos en la salud y la educación. Tienen mucha información y respuestas para compartir con nosotros hoy día. Quiero decir que no sabemos exactamente cuándo va a autorizar el FDA la autorización de emergencia para la vacuna para los niños de 5 a 11 años, pero creemos que será dentro de las próximas dos semanas, fines de octubre, principios de noviembre. Sabemos que hay muchos padres y cuidadores, aún los que ya estén vacunados. Tienen muchas preguntas sobre qué significa esto, cuándo se va a producir esto. Queremos tomar esta oportunidad para compartir esta información y lo más pronto posible. Estamos muy afortunados de tener con nosotros nuestros invitados que han pensado sobre la vacuna del COVID y cómo hacerlo accesible lo más equitativamente posible en nuestro condado desde que se empezaron las vacunas. Primero va a ver un repaso de Erika Padilla Chávez, que es la directora de Pajaro Valley Presentation and Student Assistance. Ella va a compartir alguna parte del trabajo que hace PVPSA y una encuesta que nos da algunas ideas de lo que los individuos y las familias piensan, cuáles son sus inquietudes. Y luego Erika también va a hacer algunas preguntas de nuestros otros invitados. En cuanto a las escuelas, los niños, las escuelas, tenemos Jennifer Busing, la directora de seguridad escolar en la oficina del condado de educación. El doctor Ferris Zabal, superintendente, originalmente estaba citado para estar, pero tuvo un cambio de último momento en su horario y no pudo estar aquí hoy día, pero Jennifer tiene mucha información para compartir. También tenemos pediatras y practicantes enfermeras, pediatras, para contestar las preguntas clínicas. Erika va a moderar la plática. Tenemos la doctora Devin Francis, la directora de Pediatría de Salud para la gente. La doctora Francis solo se puede quedar hasta las diez y media, así que queremos asegurar de que ella pueda contestar antes de que tengan que irse. También la doctora Carmen Powell es hospitalista pediátrica de Watson Community Hospital y la doctora Satu Larson de Santa Cruz Community Health Centers. Bien. Entonces, voy a darle la palabra a Erika. Ahora, Erika, por favor, puedes, voy a mostrar tus diapositivas. Buenos días. Gracias por estar, por crear este espacio para que podamos tener esta conversación que muchos de nosotros hemos tenido por muchos meses. Entonces, no más quiero decir brevemente a los que están aquí que van a estar viendo esto sobre el trabajo que hace PVPSA con, junto con otras organizaciones en el Valle del Pájaro, han hecho por ya 17 meses. Entonces, en el Valle del Pájaro necesitamos tener un lugar para involucrar para la comunidad, comprendiendo la educación sobre COVID y en los últimos 17 meses hemos involucrado a la comunidad de muchas maneras. Tenemos trabajadores, tenemos trabajadores promotoras, diferentes organizaciones regularmente, y uno de los comités que dirigimos como un colectivo ha sido Pajaro Valley Save Lives. Y estamos haciendo la educación de salud pública en inglés, español y mixteco en el Valle del Pájaro. Y se usa durante, se ha usado durante, se ha usado durante todo en la costa central. Nuestro comité quiso, quiso saber directamente de la comunidad. ¿Por qué es? ¿Cuáles son las, las tres razones principales por las cuales personas no sean vacunados? Lo hemos hecho en inglés y en español. Usamos diferentes redes sociales para recolectar estos datos. Nosotros, nomás queríamos saber directamente de la comunidad. Y esto es lo que dijeron. Entonces, estos son algunos de los comentarios que se hicieron. Quizá no sean nuevos para nosotros, pero la idea que la vacuna se produjo demasiado rápido. Y es una preocupación. Tienen miedo de los efectos secundarios. No confían en el gobierno. No, y el gobierno no le debe decir lo que deben de hacer. Esta creencia que la vacuna puede impactar la habilidad de una mujer de tener hijos en el futuro. Razones religiosas, trama generacional. Fue un punto que se hizo en la comunidad que hay en nuestro historial. Ha habido, han habido momentos que desafortunadamente, ha habido los atentos de vacunar, han llevado a la muerte. La gente está muy ocupada y no han podido llegar a los sitios de vacuna. Esta idea que si uno ha tenido ya el COVID, uno no necesita vacunarse. Y que no se han hecho suficientes estudios para saber los efectos a largo plazo. Hay una creencia que la gente no se está vacunando por ignorancia o por egoísmo. Muchos comentarios sobre la información falsa en las redes sociales nombraron la política por ser una de las razones. El miedo de las agujas. Yo tengo seres queridos que tienen miedo de las agujas y confían en su propio sistema inmune. Si estoy sano, no necesito la vacuna. Y que no protege contra las nuevas variantes y no es la ley. Entonces, estos son comentarios que se hicieron directamente de la comunidad, vecinos, amigos. Entonces, para la conversación de hoy, quiero empezar a involucrar a nuestras practicantes médicas. La doctora Frances, la doctora Powell, la doctora Larsen. ¿Qué nos pueden decir ustedes sobre el primer punto que se hizo aquí? Esta idea de que esta autorización de uso de emergencia realmente se hizo demasiado pronto. Y que la vacuna, por ende, no es segura. ¿Quién quiere opinar sobre eso? Yo puedo empezar. Siga. Antes de irme, quiero contestar esa pregunta. También quiero hablar sobre los niños de 5 a 11 años. Es el siguiente grupo que se va a vacunar. Un punto que debemos reconocer como un pediatra. Uno piensa del desarrollo del niño, donde están en el espectro. Una cosa sobre los niños de 5 a 11 años, más de cualquier otro grupo de edad, van a depender de los adultos para que, cómo van a experimentar la pandemia en general, pero sobre todo la vacuna. Los adolescentes ya se confían más en los maestros, los compañeros y formular sus propias opiniones. Los niños de 5 a 11 años, los niños de 5 a 11 años, están desarrollando esta habilidad de pensar y comprender y prestar atención. Entonces, ellos van a dar cuenta de nuestras emociones, nuestras conductas como adultos. Si nosotros tenemos miedo, no creemos, estamos compartiendo esta información. Esto realmente impacta a este grupo de niños. Pero si nosotros tenemos confianza, sentimos alivio, hacemos preguntas, los niños se van a dar cuenta de eso también. Así que me da mucho gusto que todos estén aquí, estén aquí hoy día. Es muy importante que estemos informados y asegurar de que nuestros niños nos estén observando, sobre todo en este grupo de edad. En cuanto a pensar sobre qué tan rápidamente se produjo la vacuna, hay un par de puntos. Uno tiene que ver con el proceso de autorización de uso de emergencia. Realmente es un mecanismo diseñado para hacer llegar al público cosas que amenazan a la vida. ¿Cómo podemos difundir el tratamiento rápidamente usando la mejor evidencia disponible que tenemos? Para el público en general y aún para mí misma como doctora, realmente investigué cómo funciona todo esto. Oh, quiere decir esto que hay algunas dudas en cuanto a la seguridad o la ciencia y realmente no los hay. Es el mismo proceso de ensayos clínicos. Todos hay que hacer la fase 1, 2, 3, 4, antes de que puedan aplicar para que algo sea aprobado. Y todos esos ensayos científicos ocurrieron en miles y miles de pacientes. Y el monitoreo después de las vacunas, después de que la gente haya recibido la vacuna, en la población general. Todos estos protocolos de seguridad están ahí en su lugar y se repasan el FDA por científicos y otros comités asesores que lo investigan también. Y son todas personas, médicos, científicos, también miembros de la comunidad para que tienen un interés en asegurarte que los tratamientos seguros estén disponibles para la gente. Ese proceso, nos debemos sentir muy confiados en ese proceso. Algo que también quiero tratar. A veces las cosas se desarrollan, se estudian, se desprueban, se aprueban y luego fabricarlo toma tiempo. Lo que cambió esta vez es que esta operación de hacerlo tan rápido. Pero lo que hizo fue una gran inversión de parte del gobierno de producir esta vacuna rápidamente en el momento que se aprobó, estuvo disponible. Y eso fue, eso nos permitió a conseguir la aprobación y a difundir la vacuna. Y ese fue un riesgo que tomó el gobierno. Y el gobierno, la industria normalmente no lo habría hecho. Así fue como nos llegó tan rápido. Y ahora cientos de millones de personas se han vacunados. Hay un, hay muchos, muchos datos sobre la seguridad de las personas que ya se han vacunado, que se sigue estudiando. Es uno de los, en cierta manera, es una de las vacunas más estudiadas que hemos tenido. Gracias, doctora Francis, por, gracias por crear el marco para la conversación de nuestros niños. La razón por la cual le hicimos preguntas a la comunidad, que necesitamos datos para la comunidad, que todavía tenemos bastante gente entre las edades de 20 a 39 años que todavía no se han vacunado. Y eso es probable, probablemente son cuidadores o padres. Entonces, en preparación para la vacuna pediátrica que ahora se va a divulgar, queríamos educar a los padres y contestar las preguntas de los padres que quizá tengan preocupaciones para sí mismo. Y esa inquietud se la pueden pasar a los niños. Gracias, doctores Francis. Doctora Powell, doctora Larsen, ¿hay algo más que ustedes quisieran añadir? Sí, yo realmente creo que la doctora Francis, yo trabajo en colaboración con ella. Yo trabajo con los pacientes hospitalizados. Sí, es un placer, como dijo ella, estar aquí. Es importante informar la comunidad. Y tratar con los mitos y las inquietudes de padres y miembros de la comunidad y cuidadores de qué es lo mejor hacer para su niño. Y quiero, anticipo, contestar más preguntas esta mañana. Doctora Powell y doctora Larsen, déjeme ponerle otra pregunta. Y la idea de que para individuos que reciben la vacuna y pueden haber algunos padres que tienen inquietud sobre los efectos a largo plazo que pueden tener en sus niños y el potencial, los efectos potenciales de salud. Como usted vio en las diapositivas, hubieron algunas inquietudes sobre la fertilidad, así como la idea de que realmente no sabemos los efectos secundarios a largo plazo. Quisieran hablar sobre eso, doctora Powell y doctora Larsen. Sí, es muy buena pregunta. Comprendemos completamente por qué están, como dijimos anteriormente, recientemente hemos desarrollado estas vacunas, pero ninguna vacuna, incluyendo COVID-19, puede causar la impotencia o afectar la fertilidad, ayuda a fortalecer nuestro sistema inmuno contra los virus. Y comprender ese proceso es muy importante, tocante a cualquier vacuna. Realmente no impactaría esas cosas. Otra cosa que hay que pensar, yo también trabajo con mujeres embarazadas en el hospital que van a dar a luz. Y es algo que fuertemente animamos a las mujeres que reciban la vacuna. Esta población también ha sido estudiada muy cuidadosa. También durante los ensayos de vacunas, más de 20.000 mujeres fueron estudiadas y vieron respuestas muy positivas en cuanto a madres teniendo inmunidad. Y también al bebé, al infante, también recibe anticuerpos por medio de la leche maternal. Tenemos mucha confianza con lo que se ha hecho hasta ahorita en cuanto a estudiar esta vacuna, pero sabemos que van a seguir habiendo estudios para seguir comprendiendo COVID-19 mejor. Entonces, estamos tratando de mitigar realmente las implicaciones severas y el impacto que puede tener el COVID-19. Si uno no está vacunado, sí hemos visto los efectos de lo que puede pasar a la madre y al niño no nacido. Y lo peor puede llevar a la muerte. Hay que pensar de la información que está disponible para usted y sopesar los riesgos y los beneficios. Pero hemos visto los beneficios de la vacuna hasta ahorita y vamos a seguir aprendiendo y estudiando en cuanto a los efectos a largo plazo, por supuesto. Doctora Larsen, ¿tiene usted algún comentario como seguimiento a esta conversación? Si usted pudiera hablar sobre también este concepto de que si uno ya ha tenido el COVID-19, uno y usted ya está inmune, no necesita la vacuna. Sí, gracias por invitarme hoy día. Y doctora Francis y doctora Powell articularon muy bien todo antes de contestar sobre si ha tenido el COVID-19, por qué debo de vacunarme, si podría compartir una historia personal. No tenía la intención de hacerlo, pero si es de ayuda y si hay organizaciones donde padres quisieran hablar más sobre esto, puedo compartir mi teléfono y puedo hablar con ellos. Pero como un individuo, voy a retroceder a marzo cuando empezó todo esto en 2020 y yo pensé, oh, yo no quiero ser un conejito de la India porque todavía no lo han estudiado lo suficiente. Esa fue mi opinión inicial y después di seguimiento e hice investigación y me di cuenta. Esta es una tecnología increíble. La tecnología ha existido por 20 años y estuve un poquito sorprendida que no lo habíamos hecho antes. Espero que adelante todas las vacunas sean así, tan seguras de usar. Han estado trabajando en la tecnología de mRNA por bastante tiempo y cuando vi los resultados de cómo puede prevenir la muerte, no sabíamos quién iba a morir y quién no. Entonces ya no veía las horas hasta que pudiera vacunarme. Yo aún como doctora entrenada, tuve esa redacción inicial, que no practiquen conmigo, pero yo tuve conversaciones, hice mi investigación y estoy completamente convertida al hecho de que la vacuna es segura y me protege a mí. Y así yo protejo a otra persona, mis hijos también, estoy muy agradecida de que estamos teniendo esta conversación y podamos divulgar esta información para asegurar de que la gente comprenda los dos lados. Porque los papás aman a sus hijos y quieren protegerlos para que prosperen, para que volvamos a lo que consideramos la normalidad. Si es verdad, bueno, si puede que decir así como fue con la sarampión, verdad, en los antes, pero con el COVID todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar esa inmunidad. Tenemos algunos estudios que dice ocho meses con la vacuna o con la enfermedad y también tenemos las variantes y la vacuna de COVID puede ayudar a proteger contra las contra las variantes. Es importante recibir la vacuna y la vacuna suplementar. Quizá lo hagamos todos los años como el flu, la gripe, los virus cambian y queremos protegernos. Y es tan difícil porque algunas gentes tienen COVID sin síntomas, pero se lo pueden pasar a otra persona y esa otra persona se puede morir. Como seres humanos, tenemos que pensar sobre protegernos a nosotros mismos y nuestra comunidad, nuestro entorno. Es un tema muy difícil. Entonces yo comprendo por qué es que las personas tienen sus miedos y inquietudes y queremos reconocer que uno tiene opciones y queremos darle toda la información disponible para que puedan tomar la mejor decisión para usted y su familia y la comunidad. Gracias, doctora Larsen. Gracias, doctora Larsen. Y gracias por mencionar esta conversación sobre el flu. Tenemos una pregunta sobre un miembro del público. ¿Cómo la pública funciona con el flu? ¿Cómo funciona la vacuna del COVID con la vacuna de la gripe? ¿Es buena idea recibir los dos? Y si la vacuna de la gripe es eficaz, entonces, ¿quién quisiera hablar sobre eso? La vacuna de COVID y la vacuna contra la gripe, las dos, la gripe son muy eficaces. La vacuna de la gripe es un poquito diferente, pero tienen el mismo propósito de crear anticuerpos y fortalecer su respuesta inmune. Pero cada año hacemos investigación sobre los diferentes tipos de gripe cada año y cada año se desarrolla una nueva vacuna contra la gripe. La mejor opción para protegerse a medida que están planeando sus reuniones en las fiestas. Como ya sabemos, con la vacuna de 19, tarda como dos semanas hasta que uno tenga las inmunidades. Yo no sé, yo no tomaría las dos vacunas a la misma vez, pero hable con su doctor para hablar sobre cuándo es el mejor momento de recibir las dos vacunas. Sí, las dos son muy eficaces. A veces, en algunos años la vacuna contra la gripe es más eficaz que otras. Sabemos de SARS o COVID. Yo no preparé para esa parte, pero sí sé que hay más información y uno puede mejor producir los anticuerpos que uno necesita. Algunos años tenemos más eficacia con la vacuna contra la gripe. Esta conversación siempre vuelve a sí, a lo mejor no sea el 100% eficaz y sí puede que tenga la gripe o el COVID, pero la cuestión es hubiera ido al hospital, se hubiera muerto. Y las estadísticas dicen, quizás solo 1 o 2% de las personas se mueren. Pero si ese es su ser humano o su niño, ese es el 100% para usted. Y tiene mucho sentido pensar cuando le afecta a uno mismo el fallecimiento, es todo. Vamos a hablar sobre los niños ahora, dado que estamos en este tema. La vacuna para los niños. Y yo sé que el estudio mismo puede haber información que todavía no tenemos. El análisis completo del estudio para los niños de 5 a 11 años. Pero hay una pregunta tocante a los niños recibiendo la vacuna de COVID y las vacunas normales de la niñez que reciben los niños durante los años. Hay preguntas o comentarios sobre eso. ¿Pueden recibir los niños la vacuna de COVID mientras que reciben sus otras vacunas normales? Gracias, Dr. Powell. Sí. 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 Uno sí puede recibir la vacuna del COVID con otras vacunas. Y quizá algunos de ustedes se acuerdan al principio. ¿Hubo alguna precaución en cuanto de eso? Estábamos en el proceso de la autorización de uso de emergencia. Pero ahora me doy cuenta que en ese momento no comprendíamos exactamente. Ya aún con esa emergencia ya habían pasado por la fase 1 y 2. En la fase 3 es el grupo más grande y uno todavía está tratando de determinar si se pueden usar otras modalidades. Pero cuando y cuando en la fase 3 se determinó o si pueden hacer todas las vacunas. Al principio hubo mucha precaución y a medida que seguimos aprendiendo y observando. Está bien a pasar a la fase clínica número 4. La autorización de uso de emergencia simplemente de pasar a la fase 3. Ya se han hecho las fases 1 y 2. Estaban siendo súper, súper cautelosos. Se pueden tomar juntas. No hay problema. Y también tocante a eso. Usted mencionó sobre otras vacunas. Algo que ha sido de mucha preocupación es que han habido demoras en las otras vacunas rutinarias. Un poquito más fragmentación con las visitas virtuales comparadas a las en persona. Pero ahora que podemos hacer más juntas, más citas, perdón, en persona. Porque eso realmente es de más preocupación que los niños no han tenido sus vacunas para las otras enfermedades. Aparte de recibir la vacuna de COVID, asegure de que su niño esté al día en cuanto a todas las vacunas rutinarias que deben estar recibiendo durante este periodo crítico de desarrollo de los niños para sus organismos. Haga esas citas y asegure de que el niño esté recibiendo esas vacunas. Es excelente lo que ha hecho el condado para asegurar de que hayan más citas para que los niños se puedan poner al día. Gracias por mencionar eso. Todos nosotros que trabajamos en nuestras agencias podemos hacer al nivel de la agencia. Es a difundir esa información a las familias con quienes trabajamos. Es tan importante. Déjenme hablar un poquito más sobre estas inquietudes sobre los niños en particular. Sabemos que hemos oído sobre la miocarditis y para los que a lo mejor han oído la palabra pero no saben lo que es. Es un problema relacionado al corazón para individuos atletas jóvenes en particular que han mencionado las fuentes de noticia. Han tenido episodios de miocarditis. Hay una correlación doctora Larsen y creo doctora Larsen se tuvo que ir. Un segundito Erika. Después de que sepamos de las respuestas. Tenemos algunas preguntas sobre las escuelas. Sí, vamos a hablar de eso. Sí, gracias. Yo rápidamente puedo contestar eso. Ahora mismo es una condición muy, muy rara de miocarditis. Es inflamación del músculo del corazón que puede llevar a dolor de pecho y ritmos irregulares. Han habido solo cinco casos de los niños de dos en adelante que han tenido esta complicación. Pero en cuanto a si uno piensa de estar infectado por COVID mismo, es siete veces más probable que desarrolle el miocarditis. Y pueden, pueden haber otros problemas cardíacos que los niños ya tenían. Entonces realmente esa complicación fue tan rara y tan mínima. Mientras tener, estar expuesto al COVID mismo es un vínculo mucho más claro. El beneficio de recibir la vacuna es mucho más que ese pequeñito riesgo. Como pediatra, nuestro cuerpo es maravilloso en cuanto a cómo responde a nuevos patógenos. Y para los niños, cómo pueden combatir a la infección. Pero los niños con sistemas inmunes comprometidos. Queremos asegurar de que protejamos esa población también. A medida que las familias se eduquen, se trata de proteger esos niños también. El hecho, si su niño sano recibe esa vacuna, puede proteger a los niños que tienen más riesgo. Pensar de eso de punto de vista. Sí, estoy de acuerdo de lo que dijo la doctora Powell. Esa estudia. Si los padres tienen inquietudes, el miocarditis muchas veces ocurrió dentro de cuatro días de recibir la vacuna. No más, observen a los niños extremadamente raro. Es mucho más probable que tengan el miocarditis por el COVID mismo que de la vacuna. Los números son enormes de la enfermedad misma en lugar de la vacuna. Y yo sé que todos estamos muy ansiosos de comprender cómo no, cómo las escuelas se están preparando para la distribución de vacunas. Es cuando esto se vuelve disponible para los niños de cinco años. Jennifer, por favor, nos puede dar unidad de la que está haciendo la oficina de educación con otros distritos para prepararse. Y exactamente, sobre todo los estudiantes van a recibir la vacuna o tener acceso a ello. Sí, gracias. Estamos tan emocionados. Ojalá tuviéramos ya la fecha, pero estaremos listos en cuanto la recibamos. Y todos hemos oído, estamos esperando la autorización de uso de emergencia para los niños de 5 a 11. Quizá la última semana de octubre estaremos listos. Y tentativamente el 1 de noviembre ya tenemos planes en su lugar. Y vemos que las escuelas son una parte muy importante de esta distribución. Es un ambiente clave, sobre todo para nuestras familias. Vamos a tener clínicas en las escuelas elementales, pero también con los servicios de salud del condado. Y vamos a recibir mucho apoyo de nuestros colaboradores, los pediatras locales y otros proveedores. Porque queremos animar a las familias a venir a los sitios basados en las escuelas y recibir información. Si tienen preguntas sobre la vacuna, pueden venir cuando vienen a recoger a su hijo los fines de semana. También puede ser un lugar donde pueden conseguir información sobre las otras necesidades de salud. Y como dijo la doctora, quizá estén atrasados en las vacunas. Si los padres tienen preguntas, será un gran lugar para que ellos se sientan seguros y con confianza en su decisión. Entonces, vamos a tener clínicas basadas en las escuelas, en las escuelas elementales. Y también vamos a tener sitios donde uno puede venir en carro en los fines de semana, en tiempos más convenientes. Y las clínicas en las escuelas también pueden tomar lugar en los fines de semana. Una cosa que vimos con los niños más grandes cuando se vacunaron en las escuelas o se le hicieron pruebas en las escuelas. Las familias quizá se sientan más cómodas dar su consentimiento, firmando la autorización para el consentimiento para que los niños mayores vayan por su cuenta. Pero con los más pequeños, los padres y tutores deben de venir con ellos. Queremos asegurar que eso sea una opción. Hubo una pregunta sobre el consentimiento. Eso se puede hacer por adelantado. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer electrónicamente o por escrito. Si no pueden estar presente con el niño. Porque se requiere el consentimiento de los padres, pero no será necesario que las familias estén físicamente presentes. Un seguimiento a eso. Si no, la oficina del condado de educación está trabajando con los distritos. Puede hablar sobre el nivel de coordinación que está ocurriendo. Si todos los escritos escolares en el condado, así como las escuelas privadas. Todos los distritos escolares en cuanto tengamos la autorización y ellos van a identificar cuáles escuelas elementales donde se van a llevar a cabo las clínicas y vamos a mandar los equipos inmediatamente. Vamos a mandar información a las familias inmediatamente. En cuanto sepamos, tenemos toda la información lista. Cada escuela individual se va a comunicar directamente con las familias y también los distritos. Lo van a hacer por medio de la oficina, de los sitios web, en la oficina de Santa Cruz de Educación. Vamos a divulgar un anuncio de prensa por las redes sociales, Facebook, Instagram y otros socios. Hay otros colaboradores que nos van a ayudar a divulgarlo también. PVPSA, salud. Todos nuestros colaboradores van a compartir esta información porque queremos asegurar de que sea accesible para todos. En cuanto a si no pueden llegar a su propia escuela, pueden ir a otra escuela. Y si no pueden llegar a esos, pueden venir en carro. Las preguntas están llegando. Esta última pregunta. ¿Va a haber una línea de emergencia o un número de teléfono en particular que los padres pueden llamar? Sí, va a haber en la oficina de Educación de Santa Cruz, en nuestro sitio web. Tenemos un sitio web sobre COVID y va a haber información ahí con un correo electrónico, si tienen, y un número telefónico también. Y definitivamente vamos a tener toda la información, preguntas y respuestas. Vamos a poder divulgar toda esa información para las familias para que se sientan bien informados y absolutamente nos pueden llamar. Y en cuanto a que las pruebas en las escuelas, para algunas gentes, como dijo la doctora Larsen en su propia historia, a lo mejor les va a tardar un poquito de tiempo e investigación, pero a lo mejor le tienen que hacer la prueba a los estudiantes. Puede hablar sobre el plan para hacer pruebas en las escuelas para las pruebas de COVID. Estamos haciendo pruebas ahorita mismo en las escuelas. Es opcional y una prueba siempre es opcional, pero se ofrece en todas las escuelas ahorita mismo. Y vamos a seguir enfocando en eso, en las pruebas. Las pruebas serán un componente muy importante de mantener a los niños seguros en las escuelas, así como la vacuna para que los niños puedan seguir yendo a la escuela y asistir en persona seguramente. Ahorita mismo tenemos pruebas, es gratis y los estudiantes de todas las edades, los niños del kinder, cuidado de niño hasta la preparatoria pueden participar en las pruebas. Los padres los pueden inscribir, es voluntario y lo pueden hacer ahorita mismo dos veces por semana. Y eso es simplemente para monitorear y checar de que no están llevando el COVID pero sin síntomas. Y si hubieran sido potencialmente expuestos, si nos enteramos de que hay un caso positivo en las escuelas, vamos rápidamente a aislar al niño y mandarlo a la casa por sus 10 días requeridos. Y los que quizá hubieran estado expuestos a ese niño, le vamos a dar pruebas continuas para que puedan seguir en la escuela en persona. Gracias Jennifer. ¿Puede hablar un poquito más sobre el requisito de vacunas que anunció el gobernador hace varias semanas? ¿Cuándo va a tomar efecto esto? De lo que sabemos ahorita, sí tenemos una lista de vacunas que están requeridas para que los niños asisten a la escuela en persona con sarampión, a paperas. El gobernador anunció que en cuanto se dé la aprobación completa, se puede agregar el COVID a la lista de vacunas requeridas. Tienen que estar vacunados para el COVID si quieren participar en COVID. Entonces, en el siguiente semestre, cuando recibamos aprobación para su grado, anticipamos que primero los estudiantes de las edades de 12 en adelante, que primero se les va a dar la aprobación completa, los grados 7 a 12. Y en cuanto a eso, eso se otorgue después, el siguiente semestre se requeriría, eso los requiere, el plazo es de primero de enero en adelante o julio de primero en adelante. Los estimados ahorita son del Departamento de Salud de California, ahorita mismo el requisito se va a aplicar a los grados 7 a 12 primero y eso se anticipa que comience el primero de julio del 2022. Entonces, eso parece ser que el otoño próximo que los niños de 7 a 7 a 12 se va a requerir primero y después el siguiente otoño el grupo de niños más pequeños. Gracias, Jennifer, por toda esa gran información. Veo que hay una pregunta tocante como nosotros en el condado de Santa Cruz nos ha ido con las tasas de vacunaciones y tenemos muchos socios del condado que quizá puedan hablar sobre esto, por lo menos en el chat. Pero sí quiero señalar el sitio web, que ya se puso en el chat, hay una imagen, una gráfica muy bonita que señala nuestro progreso por todo el condado y a medida que veo los datos demográficos, La administración de vacunas parece ser que hasta la fecha tenemos 194 mil 70 personas que han recibido por lo menos una vacuna. Gracias, Nicole, por ponerla. Eso equivale al 71 por ciento de toda la población del condado y completamente vacunada que han recibido todos. Estamos en el 65.44 por ciento. Así es como nos va y les les animo a todos que pongan esto como una página marcada en nuestro navegador Y porque el condado organiza esta página regularmente. Nomás quiero agregar una cosa más sobre qué tan emocionada estoy de que la vacuna esté disponible. Por supuesto, nuestra meta es el aprendizaje en persona para todos nuestros niños y vamos a poder hacerlo con la vacuna. Estamos tan orgullosos de qué tan bien nos va con los niños elegibles siendo vacunados porque cuando están vacunados no tenemos que ponerlos en cuarentena si están expuestos y pueden seguir asistiendo a la escuela en persona. Y es importante que aún se le haga la prueba para asegurar que no contraigan el COVID y expongan a las personas no vacunadas. Pero si uno está vacunado, no tiene que observar la cuarentena y pueden venir a la escuela. Y las escuelas secundarias y preparatorias. Esto se hace seguramente con todas las pruebas. La transmisión en la escuela es extremadamente rara. Vemos que se puede hacer seguramente. Y para los niños más pequeños que no son elegibles todavía. Para los niños más pequeños van a tener que estar en cuarentena. Anticipamos que ellos tengan la vacuna para que se puedan quedar en la vacuna en la escuela sin cuarentena. Sí, es mucho mejor en cuanto a su desarrollo que los niños estén en la escuela y aprender académicamente, socialmente, emocionalmente. Es muy importante para su bienestar y prosperar. Estábamos muy preocupados que si sería esta una generación perdida con la clausura de las escuelas, lo académico, lo social. Y las escuelas han hecho un trabajo increíble con las máscaras para reducir la transmisión. Para hacer las pruebas. Ellos realmente son más rápidos que nosotros. Ha sido fantástico hacer la prueba rápida y para que el niño luego, luego pueda volver a la escuela. El mejor lugar para los niños es estar en la escuela, no solo en la casa, en la computadora, en un ambiente aislado. No más quiero felicitar otra vez al equipo con que trabaja Jen cuánto han proporcionado a nuestra comunidad. Y nuestro, como una clínica, confiamos en ellos. Porque nosotros tenemos que tratar con tantas otras cuestiones médicas que quiero felicitar a Jennifer y a su equipo. Mucho trabajo y tratar con las protestas. Gracias, doctora Larson. Es un excelente punto. Yo también soy mamá, tengo dos niños y veo de primera mano la importancia de que nuestros niños estén en la escuela. Nuestras escuelas, por supuesto. Escuelas están enfocadas en lo académico porque hay pérdida académica. Pero lo más importante ahorita es que los niños estén en la escuela con sus compañeros, con grupos de apoyo. El componente de salud mental, socioemocional, para poder procesar lo que ha pasado y lo que está pasado. Y otros hitos de que tienen que lograr. El puro hecho de estar en la escuela en persona es tan importante para los niños en este punto. Como dije, no estoy descontando la importancia de lo académico, pero su salud física y su salud física y su bienestar social es crucial de que ellos se queden en la escuela. Yo sé que es difícil para los padres para tener que checarlos para los síntomas y mantenerlo en casa si le corre la nariz y las máscaras y todo eso. Tantas barreras, pero los niños están haciendo un muy buen trabajo. Cuando se les da estructura, ellos pueden seguir las indicaciones. Vale la pena, vale la pena. Y vamos a seguir abogando por la vacuna porque vemos que sí puede funcionar y sí pueden estar en la escuela sin mucha transmisión. Se está haciendo seguramente. Seguramente. Nomás quiero tomar el momento para agradecerles a todas por estar aquí hoy día, compartir tanta información útil, valiosa, correcta en este periodo tan corto. Yo aprendí mucho hoy. Y hay que estar al tanto de toda la nueva información. Estamos llegando al final de nuestro tiempo hoy día. Vamos a iniciar la encuesta como hacemos normalmente y queríamos pedirle la reacción mientras que hacemos esto. Doctora Paul, ¿quiere hablar usted sobre la iniciativa de que la salud negra importa? Este es un evento maravilloso que va a ocurrir este sábado. Muchos de nuestros grupos comunitarios van a estar presentes y va a haber una clínica de vacuna. Este tema es una conversación en persona para poder contestar. Es, Erika, las primeras preguntas, la idea de este trama de generación de falta de confianza en la profesión médica como una mujer afroamericana. Primero, yo lo comprendo, la complejidad, sobre todo durante este tiempo, tomando en cuenta todo lo que tomó en cuenta, pasó durante la pandemia. Pero estoy muy animada y también asegurar poniendo la equidad de salud al frente. Lo que dijo la doctora Larsen también y lo que dijeron, lo que dijo Jennifer, lo de que los niños estén en la escuela es cuestión de equidad. No queremos de que los niños negros y morenos que no puedan, no puedan estar en la escuela. Yo he tenido estas conversaciones con mis propios familiares sobre la vacuna. Venga a este evento, si tiene más preguntas, anime a otras personas a venir. También va a ser una celebración del trabajo de la iniciativa de Salud Negra Importa para resolver estas disparidades que vemos aquí. Y por último, tenemos más eventos en octubre y voy, estoy por mandar la inscripción para el martes que viene, la plática con un café sobre el piloto, los pilotos de ingreso garantizado. Tenemos expertos de Salud Negra Importa que van a compartir sobre el piloto pequeño que ellos han hecho en el condado de Santa Cruz. Esperamos que se una para eso. También habrá otra reunión de CORE para colaboradores comunitarios y patrocinadores sobre las nuevas otorgaciones de CORE. Y se la acaba de ponerlos en el chat también. Nos vamos a quedar unos minutos más a caso de que alguien tenga más preguntas, pero gracias por estar aquí. Gracias a todas nuestras invitadas por tomar el tiempo para compartir la información. Se lo agradecemos muchísimo. Gracias a todas. Adiós. Gracias. Gracias.